Como música compuesta hace más de 100 años y canción con más de 40 años, hoy te traigo esta canción que ha sobrevivido en el tiempo y al olvido. Esta canción tiene varias versiones y casi no vería la luz al público por un capricho, acompáñame a ver la historia de Amor de Hombre, en este mi canal Historia de Canciones. Historia de Canciones, segunda temporada, bienvenidos. La canción Amor de Hombre la presentaría a Mosedaes en 1982, atrás habían quedado los tiempos de éxito con Eres Tú, los grandes tiempos de los seis clásicos de Mosedaes y el gran Juan Carlos Calderón. Mosedaes deja el sello Zafiro y a su productor Juan Carlos Calderón y llega en 1981 al sello musical CBS, allí la producción. En esta nueva etapa estaría a cargo de Oscar Gómez, quien muy temprano sacan el primer LP con el sello CBS para el grupo. Con poco éxito para la segunda producción bajo Oscar Gómez y CBS, y tras conocerse mucho más con Mosedaes, Oscar Gómez le encarga al maestro y letrista Luis Gómez Escolar Roldán, que haga la letra para la leyenda del beso, un intermedio musical que era de una zarzuela, y que él creía, ciegamente, que iba a ser un éxito en la voz de Mosedaes. El maestro Luis Gómez, el más genio letrista quizás de habla hispana, y un maestro compositor que había sido intérprete y cantante, y quien luego de ese paso por la fama, prefirió dedicarse a la composición y estar detrás de las canciones más importantes del siglo pasado, e inicios de éste. Aquí en el canal, te dejo un vídeo con sus principales éxitos, para que veas a qué genio musical me refiero, y su importancia para la música hispana. El problema radicaba era que tras el pedido de Oscar Gómez al maestro Luis Escolar, a éste no se le ocurría nada. Su mente estaba bloqueada, pero trabajo está bajo obviamente. Lo más importante es que la música para esta preciosa canción ya se tenía, y era la música del intermedio de La Leyenda del Beso. La Leyenda del Beso era una zarzuela. Para quienes no sepan qué es una zarzuela, es lo más parecido a una película infantil de Disney, en donde se mezcla música, baile y teatro. Perdón por lo burda y básica de la explicación, esta zarzuela, llamada La Leyenda del Beso, es compuesta por tres escritores, Reollo, Silva y Paso en 1924. Pero pasemos a lo que nos interesa, la música, fue compuesta por dos maestros musicales, Reveriano Soutullo y Juan Bert, quienes componen toda la musicalidad para esta zarzuela, la cual, entre cada uno de sus actos de la zarzuela, tenían que acomodar rápidamente los escenarios y la puesta en escena, para las dramatizaciones. En estos días, la mecanización y tecnología, hace más dinámica estas puestas en escena, pero para ese momento, los tramoyistas, tras bambalinas, tardaban un poco más en su trabajo, por lo que Soutullo y Bert, para tener al público entretenido, mientras los trabajos entre telones, creaban el escenario para la zarzuela, componen esta bella melodía y música para el intermedio, y por su excelsa musicalización, y bella melodía se haría muy famosa, dando lugar ese pedacito de esa extensa obra, a la música de varias canciones, como ya te mostraré. El caso, es que ese intermedio que crean los dos maestros, con esa hermosa melodía, se hacía una bella y estupenda espera, para lo que sería el final del acto de la zarzuela. Soutullo y Bert, morirían tan solo unos pocos años después, ambos tuvieron sus muertes relativamente seguidas, y entre ambos dejarían la musicalización, para al menos 31 obras teatrales, no te daré más detalles, pero sus vidas y talento, es digno de admirar, y a ellos les debemos esta hermosa melodía, sin la cual no tendríamos nada, para decir para este video. Esta interpretación, de este intermedio musical, de la leyenda del beso, es de los churumbeles de España, y fue muy famosa versión, en los años 50, quienes con su peculiar interpretación, del intermedio de la leyenda del beso, fueron reconocidos en muchas partes de España, y otros países, pero fueron muchas las orquestas, que le grabarían, casi inmediatamente después de salir la zarzuela, grandes orquestas sinfónicas, cuales darían a conocer, esa melodía para el mundo. La investigación que yo he hecho, tengo como primera vez, que se utilizó la música, en una canción con letra, sería en 1965, y lo haría una chilena, llamada Carmen Maureira, quien la llamaría, como la zarzuela su canción, la leyenda del beso. Que me besaste, en ese beso me dejaste, todo tu amor, beso. La canción, poco conocida en nuestros días, guarda un especial arraigo, y cautivación, entre personas que conocerían, esta versión, y la amarían, por su música y letra, que se creó para ese momento, en mi página, te dejo la letra, y la versión completa. Esta versión, también la interpretaría, Germain de la Fuente, en 1976, y quien de alguna manera, guarda un poco más de recordación, hasta nuestros días. Pero esta no sería la única versión, en 1973, Chucho Avellanet, este puertorriqueño, también entregaría, su propia versión, de la leyenda del beso, y son muchos, quienes aman esta versión, y esto es muy normal, porque somos la música, que oímos en nuestra niñez, y esta música, en la que nos retotrae, nostalgias y recuerdos de la misma, es por esto, que si la escuchaste, a Chucho, o a Germain, o a los Churumbeles, en la niñez, esta será la versión, que vas a amar. Era agosto de 1981, y al maestro Luis Gómez, como ya les había contado, no se le ocurría nada, para la letra, de esta musicalización, con su guitarra y lápiz, trataba de ponerle letras a música, pero quería separarlo del beso, él se sabía desde muy joven, toda la música, y trataba de ponerles palabras, sin nada salirle de su mente, él se encontraba en Mojacara, en este municipio frente al mar, y en su mejor momento, la hubiera sacado rápidamente, pero nada, nada se le ocurría, no era hacer una simple traducción, como le ha pasado en otras canciones, donde su trabajo, se hacía más fácil, como por ejemplo, cuando hizo a ti, de Yoedazán, o será porque te amo, a tu belleza tan particular, será porque te amo, y siento el viento, que pasa por tus manos, todo es distinto, cuando te estoy... estando allí sentado, tratando de componer algo, allí vio un gorrión, un machito, que seguramente, por la forma de cantar, que parecía más estar burlándose, de su suerte, y la falta de creatividad, y estando ensimismado en el mismo, vio a su lado una planta, era una atladescantia, le preguntó a la mujer, quien acababa de poner un vaso de agua al lado, cómo se llamaba esa planta, a lo cual la mujer le respondió secamente, amor de hombre, su hija, quien estaba con ella, algo más joven y abierta, le diría, esas plantas las traería su bisabuelo de América muy joven, y aunque muchos decían, que era de mala suerte a su familia, no le parecía, porque con ella, su abuelo, había echado raíces, y había construido su familia, en esos bellos parajes, esta planta, que necesita pocos cuidados, y es de amplia expresión, en donde sea plantada, y además cuenta con más de 70 especies, y la cual no debe exponerse directamente, a la exposición del sol, sino en un lugar, donde pueda brindársele una sombra, una sombra, pero no lunar, esta sería la musa, adicional a esas tierras, de la inspiración para la letra, que haría famosa el siguiente año, vocedades. Después de esa información, la canción empezaría a darse más fácil, allí quedaría retratada una sombra lunar, pero también quedaría retratado, el amor a una mujer por un hombre, los cuales suelen ser benévolos, pero a veces también oscuros, como un juego de azar, en el cual puedes ganar o perder, y qué importa perder, cuando lo importante es lo que quiere el corazón, cuando no encuentra más razón. También la inspiración, creo yo, estaba un poco en la zarzuela, que muestra a un hombre a punto de casarse, y conoce a una gitana que carga una maldición, que quien llega a besarla moriría, sin escuchar prevenciones o advertencias, este hombre, con ese amor de ese hombre, hace que la bese, y inevitablemente eso, en la zarzuela, lo lleva a la muerte. Un amor de hombre, puñal que corta, mi agua que corta mi puñal, y así, el maestro Gómez Escolar, en la genialidad, crea esta hermosa canción, que cierra con la azúcar blanca, la que es refinada, pero asimismo con la negra sal, la de propiedades curativas, pidiéndole a ese amor que se rinda, ante ese canto macho de gorrión, que cautiva, y le está queriendo tanto. Con todo listo, llegó el momento de presentar la canción, y su letra a mocedades, allí Oscar, y el maestro Luis Gómez, se las presentan, pero con el ego, y el orgullo en la luna, Amaya, les dice que ella no va a cantar eso, que eso es muy español, y ellos como grupo, son netamente, y puros vascos. No voy a traerte de nuevo, todo el tema del país vasco, y España, es un tema de problemas, que vienen de muy atrás arraigados, y ya te he hablado de ello, en la canción libre de Nino Bravo, pero si te diré, que Amaya, no quiso grabarla en ese momento, retirándose del estudio, algo preocupados, la dejaron con su berrinche, y decidieron trabajar, con los otros miembros de mocedades, su hermano dijo, que hablaría con ella, mientras tanto, harían los coros ese día. Pasaría un par de días, finalmente, Amaya sería convencida, y estando en el estudio, diría, vamos dale, a ver que la canto, le diría a los estudios de CBS, y allí la cantaría por vez primera, pero aquí está el secreto de esta canción, esa toma o grabación, que se haría por vez primera, dejaría boquiabierto, a Oscar y a Luis Gómez, quienes al terminar la canción, en la voz de Amaya, sabían que la tenían, al terminar la canción, se miraron, y lo supieron, cuando Amaya terminó, les dijo, repitámosla, ellos le dijeron que sí, pero ya no les importaba, eso pocas veces pasa, en los estudios de grabación, pero esa canción, la primera vez, que la cantaría Amaya, sería la que nos mostrasen al mundo, esa primera versión, esa primera cantada, sería la que se imprimiría, en los vinilos, amor de hombre, y su LP, que la traería al mundo, sería el mejor éxito, de ventas posterior a Eres Tú, para Mosedades, y sería la revitalización, del grupo que ha perdurado, hasta nuestros días, ya sea como consorcio, o ya sea como Mosedades, sencillamente es un estupendo grupo, con una gran época, canción que muchos amamos, unos pocos quizás no pueden no gustarles, pero que sin lugar a dudas, crearía todo un misticismo, para la música. Espero te haya gustado esta historia, si te gustó el vídeo, compártelo, si te gustó esta historia, suscríbete, esta es la novena historia, de esta temporada, y nos queda solo una canción, para cerrar la misma, espero que en tu vida, tengas ese amor, que te empuje a subir más y más, que te aleje del suelo, y te clave en el cielo, con una palabra, vibren bonito, Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!